En el mundo tenemos más de 50 años trabajando, es una empresa de origen francés, 830 mil clientes públicos y privados, empresas que compran nuestros servicios, 47 millones de beneficiarios, beneficiarios son aquellos que usan nuestros productos, ahora van a ver cuáles son, 1.7 millones de lugares donde se pueden usar nuestros productos de pago, tenemos presencia en 46 países, en México estamos desde el 81 y en el mundo somos 8.500 colaboradores más o menos. En México tenemos 39 años, llegamos en el 81, como les dije, 35 mil clientes, son clientes de Denred, son empresas, solamente hacemos B2B, vendemos a empresas solamente, 4 millones y medio de usuarios de nuestros productos, 200 mil lugares donde se pueden usar, para nuestro grupo Denred México es el segundo país más importante, dentro de los 46 países México contribuye como el segundo más grande, y en México somos 800 colaboradores más o menos. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esto, las tarjetas de despensa, de gasolina y nuestro último producto es una tarjeta para viáticos. Como les dije, 3 y medio millones de usuarios en México, 600 mil vehículos usan la tarjeta Ticket Car y 300 mil usuarios usan la tarjeta de viáticos. Hoy en la empresa somos 800 empleados, de los cuales tenemos hoy 72% son millennials, aquí siempre hago la broma de que yo no soy uno de ellos, a veces me preguntan si estoy justo en el límite. 31% de la gente está en informática, nos hemos convertido en una empresa que está basada muy fuertemente en la tecnología y entonces un tercio de nuestra población está en el área que tiene que ver con informática. 42% de las personas está en contacto directo con los clientes, tenemos una fuerza de venta muy grande. Y el mix hombre-mujer, hoy está 55% hombres, 45% mujeres, nos preocupa mucho la equidad y buscamos, seguimos este número para tratar de llegar a un 50-50, a pesar de que en México en la fuerza laboral la representación de la mujer es menos del 40%. Entonces estamos trabajando en ese índice. Ok, un poquito de historia, vamos a ir rápido aquí, Jerry. Llegamos a México en el 81, en el 95 sacamos la primera tarjeta cuando en las gasolineras no se pagaban más que con cash, hicimos toda una red propia, las terminales, los servidores, la telecomunicación era toda propia, porque no había terminales en las gasolineras. Ustedes no habían nacido, por eso no saben. En el 2005 el SAT cambió la legislación, dijo basta de papelitos para la gasolina, para que sea deducible tiene que ser hecho con un monedero electrónico certificado por el SAT, certificamos nuestra tarjeta, y unos años después incluso pasó lo mismo con la tarjeta de despensa, en el año 2014, ahí fue un poquito diferente porque nuestra tarjeta ahí corre sobre el sistema bancario, como los supermercados ya estaban equipados con toda la tecnología para recibir pagos, no fue necesario que hiciéramos toda la infraestructura nosotros. Entonces, tenemos dos universos diferentes, pero hoy ambos regulados por el SAT. Y en ese momento, en 2014, se nos planteó, nos planteamos una disyuntiva. Hacer un cambio ligero para pasar del papel a la tarjeta y nada más, o aprovechar ese momento para transformar a la empresa en una empresa digital, para hacer nuestra migración al mundo digital. Optamos por esta segunda, y entonces desarrollamos no solamente los productos digitales, ya no tenemos vales de papel prácticamente, sino que la forma de trabajar la transformamos profundamente. De eso les voy a hablar un poquito entonces. Dale unos cuantos clics ahí. Pasamos de ser 600 colaboradores en aquel momento, bajamos a 450 porque mucha gente tuvo que irse, no hacíamos más vales de papel, pero volvimos a crecer y hoy somos 800. Este es un primer mensaje. La tecnología no necesariamente destruye fuentes de empleo, transforma fuentes de empleo. Y en nuestro caso es un buen ejemplo. De 600 hoy somos 800, entonces sí pasamos por un punto más bajo, pero se tuvieron que transformar. Pasamos de ser una empresa logística, si quieres darle otro clic, una empresa rígida orientada a procesos y organizada en silos, a una empresa flexible, centrada en el cliente, y ahora con proyectos transversales. ¿Cómo hacemos entonces? Esta transformación está basada en la transformación de las personas que trabajan en red. Y entonces dijimos, tenemos que plantearnos cómo vamos a hacer para atraer el talento, el talento como ustedes. Dijimos, vamos a poner un proyecto retador, es decir, vamos a ofrecer algo que sea retador, que sea un buen challenge para que la gente quiera venir, en un ambiente atractivo para hacer eso, con población afín y diversa. Este punto es muy importante para nosotros, mientras más diverso es el equipo, más rica es la solución que obtiene ante una problemática. Y entonces eso crea una corresponsabilidad para construir el proyecto y entonces cerrar el círculo y volver a hacer un proyecto retador. Nos planteamos esto en el 2015 y arrancamos con una nueva forma de trabajar. Alto clic. Y esto es lo que les decía, pensamos que mientras más diverso sea el equipo que pongamos a trabajar en un tema, más rica va a ser la solución que van a obtener, porque evidentemente habrá más ángulos de los que se esté viendo el problema. Transformamos nuestras oficinas completamente, buscamos lugares colaborativos donde pudieran darse los ciclos rápidos que tenemos para especificar y empezar a desarrollar. Lo primero que hicimos fue con los directores, hicimos una mesa común y nosotros nos pusimos en open space, primero nosotros y después le dijimos a toda la empresa que lo haga. Y no al revés, de que ponte en open space y yo me quedo con mi oficinota. Lugares entonces para codificar, lugares para intercambiar y lugares donde se hace la dinámica entre el que especifica y el que desarrolla y eso ustedes saben en ciclos bien cortitos para equivocarse rápido y pasar a la siguiente. Ok, algunas cosas que nos han funcionado. Horarios flexibles, dale ahí unos tres clics. Los equipos definen sus propios horarios, no lo hace Recursos Humanos, los equipos en sí definen quién va a trabajar a qué hora, cuándo empieza, cuándo termina. Se definen las funciones en función de las necesidades del cliente interno y es muy importante que tenga una herramienta para controlar eso. Porque al que le toca coordinar el equipo, tiene que tener una buena herramienta para ver quién está, quién no está, dónde está conectado, etc. Otra es el viernes corto, también los equipos se organizan y dicen de lunes a jueves trabajo una hora más cada día y el viernes me voy a mediodía. No todos, porque el viernes a mediodía también hay gente que necesita servicio y entonces hay que estar ahí. Entonces siempre hay una guardia rotativa. Por ejemplo, en Recursos Humanos la gente se ha organizado así y cada tanto te toca quedarte un ratito el viernes en la tarde. Otra es el home office. De este quisiera comentar lentamente hasta ahí. Normalmente en la primera foto así nos imaginamos el home office. Sobre todo en una ciudad como México donde cuesta mucho trabajo llegar hasta la oficina, me voy a quedar en mi casa y me gustaría trabajar así. Pero generalmente la segunda foto es más representativa de lo que sucede. Hay que ver si la gente tiene en su casa las condiciones para trabajar y poder tener un buen rendimiento. Dale otro clic ahí. ¿Cómo hacemos para impulsar una cultura de equipo si está cada uno en su lado? ¿Cómo hacemos para saber si la gente tiene lo que necesita en su casa? ¿Qué pasa con el sentido de pertenencia de la gente? Por ahí, da un clic aquí va a salir una foto. ¿Este cuate sabe quién es? ¿No tiene ni la menor idea? ¿Tú sí? Robert Kelly se hizo famoso en las redes porque dale clic ahí con el mouse encima. Vean el video. El tipo estaba haciendo una entrevista en la BBC de Londres y estaba hablando de la crisis en Corea, haciendo home office y entonces en vivo, ¿no? Así a todo el mundo y apareció por ahí su socia y apareció después el amigo de la socia y por supuesto la mamá que se dio cuenta dos minutos tarde que le estaban jodiendo la entrevista al pobre Robert Kelly. Se hizo famoso, ¿no? Después de esto. Y uso ese video porque no es evidente hacer home office. ¿Por qué? Esto que hablábamos, las condiciones que tiene que haber alrededor para que se dé. Entonces, nosotros hemos elegido más bien hacerlo optativo y que cada equipo se empodere y diga quién puede, quién no puede, quién lo va a hacer, cuándo vas a venir, cómo vas a hacer para correlacionarte con los demás. Todo está basado en eso, en que el equipo esté empoderado para tomar las decisiones que hace falta en su equipo. ¿Ok? ¿Otro? Una que nos gusta más es este concepto de la oficina móvil que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Se parece a eso, pero no es. La oficina móvil es más bien, no es home office, pero debe poderse trabajar desde la casa. No es estar siempre trabajando, porque eso no es sano, pero debes poder trabajar cuando quieres. No es pérdida de control para los que tienen que controlar el grupo, porque hay que darles una herramienta para que puedan controlarla. Y no solo es una cuestión de tecnología, pero sí, sin la tecnología no se puede. Hay que tener herramientas que permitan comunicarse, que permitan estar comunicado, tener Teams, tener el VPN para comunicarse y tener todo el acceso a donde uno está, tener todas las herramientas. ¿Dos minutos? Me sobra uno. Muy bien. Ahí voy, ahí voy. Muy bien, entonces, más se parece a esto. Nuestro, esta es la última lámina, nuestro enfoque es desarrollando la persona desde el punto de vista profesional, responsabilidad social, salud, cultura intelectual y familiar y social. En la parte tecnológica, que es probablemente lo que nos interese hoy, usamos Gira, como comentaba alguno de los colegas hace un rato, Azure, Sonar Cube para la calidad del desarrollo, Visual Studio y tenemos un montón de cosas alrededor de eso. Tenemos cosas muy simples como que en la oficina el Wi-Fi está abierto a todo el mundo y no necesitas usar tus datos para lo que quieras, para lo que quieras. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la vida dentro de la oficina sea más agradable. Creo que eso hace que seamos un best place to go. Gracias. Gracias. Gracias.